Una de las secciones destacadas que tiene Expo Agro es la realización de las pruebas dinámicas y al respecto dialogamos con el ingeniero Edgar Ramírez. Acá tuvimos dos partes, una parte que es bien regional de lo que sería el norte, con la parte de tabaco, con la parte de montes frutales, con la parte de agroindustria para mostrar lo que la escuela hace y con la parte de equipos de riego para caña. Y después como dinámicas generales de lo que es producción extensiva que hacemos, es la parte de pulverización, siembra directa, la parte forrajera, la parte de extracción y embolsado, la parte de extracción de grano seco, la parte de cosecha, que en este caso hicimos trigo, teníamos también garbanzo y equipos de riego de pibol central. Cuando hablamos del tema tabaco, ¿en qué ha consistido? ¿Qué se ha demostrado allí? Sí, acá nos dio una mano la gente de la cooperativa de Tabacalera de acá, donde lo que mostraron fue el sistema de implante mejorando lo tradicional, con siembra de avena como cobertura, después secarle, después sembrar el tabaco, buscando ahorrar en lo que es la parte de riego, eficientizar el uso del agua. El tema de plantadoras mecánicas, si bien la parte de cargar los plantines en la máquina es algo manual, pero ya el trabajo ya se ha mecanizado por la máquina, la parte de pulverización, la parte de manejo de riego en el tabaco, o sea, toda tecnología que para nosotros, yo soy de Córdoba y lo que hacemos también acá en Salta es producción extensiva, no de tabaco, fue muy importante, muy novedoso y la verdad que muy aprovechador, muy bueno. El monte frutal, ¿qué se ha querido demostrar allí? El monte frutal, nosotros lo implantamos este año, se implantó la parte de frutales de carozo, de pepita y cítricos. Sabemos que lo que más podría llegar a tener consulta y difusión acá es la parte de duraznero, la parte de carozo, pero sin embargo también lo que queríamos demostrar es que se puede hacer cítrico, se puede hacer la parte de peral, de manzano. Me da la impresión que la PDET fue el sistema de riego de pivot central, ¿no? Sí, es algo que todos lados en Argentina está entrando bien en la medida que tengas buena provisión de cantidad y calidad de agua. Tuvo mucha, llama mucho la atención, de hecho con el día de hoy mucha gente se puso abajo del pivot para refrescarse, pero bueno, es lo que también, no solamente para el NOA, sino para varias regiones de Argentina, lo que está viendo cada vez más en todos los sistemas de producción. Bueno, ¿y se tuvo la posibilidad también de ver máquinas trilladoras en movimiento y ver la tecnología que se usa? Sí, nosotros acá vamos de la cocina nuestra, tal vez sería mejor hacerla a lo mejor en fines de abril o mayo, que es donde tenemos la producción de cosecha gruesa de acá que es importante, lo que sea la parte de soja, la parte de maíz, la parte de poroto, pero lamentablemente por fecha competiríamos con la Expo Agro de la zona pampeana, donde también a las empresas les significa un esfuerzo y a nosotros también como grupo humano, porque no podríamos solaparnos. Por eso buscamos una fecha acá donde el productor no esté tan atareado y nosotros podamos atender las dos cosas a la vez. Por eso buscamos como cultivos de cosecha hacer garbanzo, que es algo que se viene haciendo hace un tiempo cada vez más en el NOA, y también el tema trigo, buscándole un poco mejorar la tecnología, no solamente para que sea cultivo de cobertura, sino cultivo de producción. Entonces, bueno, ayudados por el pivote central pudimos lograrlos, tuvimos posibilidad de ver en el campo, fue pulverizadora autopropulsada de última generación, sembrador de grano grueso con doble sistema de fertilización. En la parte forrajera, la alfalfa que tenemos acá lograda, está muy en estado, es arreglada por surco, no por pivot, y tuvimos cortadoras con y sin acondicionador, la parte de rastrillos, la parte de enfadadoras. Sabemos que el tema ganadero cada vez, por suerte, va a... O sea, llegamos a un piso, comenzamos despacio, pero en manera sostenida a superarlo, el tema de confinamientos también. Ustedes vieron acá el tema ganadero en Expo Agro fue muy importante también, y bueno, viene de la mano de lo que nosotros producimos también en el campo como forraje. Bueno, y como decías recién también, la parte de cosecha, que fue cosecha de trigo, el pivot como cierre de lo que pueda ser las actividades demostrativas. Bueno, Edgar, esta segunda edición de Expo Agro se superó con respecto a la primera, hay más cultivos, representa más a la región, ¿ya se está pensando en la Expo Agro del año que viene? Sí, y en el caso puntual de lo que a mí me toca, que es la parte de campo, mucho más estabilizado, porque ya el campo lo estamos manejando, ya tenemos el pivot que no se va, no tenemos que esperar que se haga la perforación, que llegue a instalar el pivot, ya está, y ya está sacando agua, ya está la instalación hecha, ya nos permite a nosotros manejar los tiempos de implantación, las rotaciones, las fertilizaciones, el manejo de cultivo, o sea, como que nosotros tenemos mucha fe en que lo peor en el sentido de manejo de campo ya lo pasamos. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria montó en Expo Agro un tambo caprino con la finalidad de difundir esta actividad en la región. Dialogamos en el lugar con la ingeniera Marcela Martínez. Sí, el INTA está presente con una dinámica de tambo caprino, pero también estamos mostrando todas las actividades que se hacen en materia de lechería, tanto de cabra como de vacas. Y bueno, una vez más, estamos acá dando a conocer lo que es la actividad y el trabajo que se realiza desde INTA en función a la lechería caprina, básicamente, que es el trabajo que se viene desarrollando hace mayor cantidad de tiempo desde INTA. ¿Y qué es lo que está ofreciendo el INTA justamente para aquellos productores que están en la actividad o que quieren iniciarse en la lechería? Bueno, creo que es importante que la gente conozca que, más allá de lo que es la productividad, la producción primaria, que es lo que siempre estamos mostrando, hay un equipo de trabajo que investiga en lo que es materia de sanidad, calidad de leche y transformación. Así que creo que se pueden acercar los productores y llevarse una idea completa de todo el circuito de producción de leche, caprina, básicamente. ¿Se trabaja también con algunos tambos caprinos o tambos bovinos, monitoreándolos, asesorándolos en terreno? Sí. Desde INTA, en materia de lo que es tambo caprino, se está trabajando en un programa de mejoramiento genético que nuclea no solo a los tambos semi-intensificados de la provincia, sino también del país. Y después se acompaña a los productores que trabajan de manera extensiva a través de asesoramientos, capacitaciones y muestreo de los animales. Y en lo que respecta a bovinos, si bien siempre se ha trabajado desde lo que es el equipo de sanidad en los rodeos de tambo, actualmente estamos trabajando en lo que es materia de nutrición y también lo que es sustentabilidad ambiental. A partir del trabajo que ustedes están desarrollando, ¿también se está abordando la parte ya de industrialización de la leche? ¿Se está trabajando en calidad de leche? Sí, en INTA Salta hay un equipo de agroalimentos que trabaja en diferentes cultivos y en materia de lechería, tanto en leche de cabra como de vaca, no solo en leche fluida, sino también en productos derivados. Bueno, y acá en Expo Agro están haciendo directamente el ordeñe de las cabras. Sí, estamos haciendo el ordeñe de las cabras y después le damos el espacio a la gente de agroalimentos que nos cuenta la calidad y los requerimientos que tiene la industria para la transformación de estos productos. Y la leche que se está ordeñando acá, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la que se ordeña acá puntualmente hacemos otra dinámica que es la de crianza de los cabritos, que le damos la leche. Y en INTA actualmente tenemos un convenio con la Escuela Agrotécnica Martín Miguel de Güemes que ellos industrializan la leche puntualmente para queso. Pero la idea es que a partir del año que viene, INTA Salta, habilite su planta de procesamiento de leche y van a salir quesitos con marca INTA para el mercado local. Bueno, sabemos que también se está armando ya una jornada de lechería en el mes de noviembre. ¿Qué nos puede anticipar al respecto de eso? Sí, el 22 de noviembre desde INTA Salta se está promoviendo una jornada de intensificación del sistema de lechería bovina que tiene el objetivo fundamental de la integración tanto de Jujuy, que es una cuenca potencial de leche, que si bien está instalada, pero es potencial su crecimiento, la de Salta y la de Trancas. Y en materia de lechería bovina se va a trabajar en lo que es pastura, el tema de praderas, después el macho holando como una alternativa de los sistemas de engorde y todo lo que tenga que ver con las perspectivas mundiales, nacionales de lo que es el mercado de la leche. ¿Dónde va a ser? En finca Balvanera, Rosario de Lerma, propiedad de Damián Martorell.